Ahora si, el despechado, la curruguita de John Kervilando, a entrar a la curruguita de Imán Instituto y al brinco de video grabaciones 1, Ángel Rodríguez, el despechado, viene bien, el despechado, con Ángel Rodríguez, bien cortado, bien cortado, Uy, a la curruguita de John Kervilando, Ángel Rodríguez, el despechado, al brinco de video grabaciones de turno, a la curruguita de Imán Instituto y al brinco de video grabaciones 1, Ángel Rodríguez, el despechado, y de que manera, bien deparante, Ok, esto bien, el despechado, a la curruguita de Imán Instituto y al brinco de video grabaciones 1, Ángel Rodríguez, el despechado, Buena, buena, buena carrera, la del despechado. Me dice el hombre, ahora nos bajaron. Uy, ese brinco. Vamos a ver, cuidado aquí, que nos matan y nadie se mete. Eso es. Uy, uy, uy.